Ay, tú eres una chulería en pote Contigo yo sí me voy a fuegote Yo dije carajote cuando vi ese culote Quiero que lo rebote pero sin el escote Llena yo tengo ya la galería Anda lucida Porque ese culo con el panty le lucida Mándame fotitos con la luz prendida Envía Envía la foto del toto Yo noto que tú quieres que pase lo de nosotros Yo voy en la moto quiero dejarte eso roto Y si tienes novio toma todos los robotos Envía la foto del toto Tú quieres que pase lo de nosotros dos Yo le llevo a una voz Beba prende la luz, manda una foto de Snow Eso abajo está rosita mami nunca pelo Cuando te vea voy a clavarte y no nos vas pa' la cruz Por si tienes la inquietud, por darnos mal es el mod Manda una fotito del toto pa' verte Que solo eso me tiene quieto y yo quiero tenerte Mañana bajo pa' tu cuadro mamita y con suerte Tienes la casa sola y voy directo pa' comerte Y es que yo sé que cuando me tengas cerca beba vas a querer Que hagamos lo de nosotros lo que dijiste ayer Ni siquiera tengo ganas de hacer cosas de tres Y en ello tengo ya la galería Andalucía Porque ese culo con el panty le lucía Mándame fotitos con la luz prendida Envía Envía la foto del toto Yo noto que tú quieres que pase lo de nosotros Ya voy en la moto quiero dejarte eso roto Y si tienes novio toma todos los robotos Y en día la foto del toto tú quieres que pase lo de nosotros Dos le llegó a una voz Ya voy en la KTM Avisama por DM Si él ya se fue quieres que yo te queme Lo que la nena tiene es un culo de AMG Pero frente de BMA Estoy loco por llevártelo mi tía De tarde, de noche hasta el otro día En la galería, fotos en la ensería También te tocaste con la foto mía Ella vende contenido Pero pa' mi gratis eso es mío Y tú lo se hacen leído Porque nada más conmigo te has venido Yo soy el elegido Yo tengo ya la galería Amba lucida Porque ese culo con el panty le lucía Mándame fotitos con la luz prendida Envía Envía la foto del toto Yo noto que tú quieres que pase lo de nosotros Ya voy en la moto quiero dejarte eso roto Y si tienes novio toma todos los robotos Envía la foto del toto Tú quieres que pase lo de nosotros dos Yo le llevo a una voz Estoy escuchando a los dos exponentes Es pa' P.A. cabrón Haciendo magia con el brujo Con el boeto, 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 ya Dímelo, brujo, dímelo, brujo, ya Dímelo, brujo, ya Dímelo en esa puerta a Cuba Magico 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 Biao, 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 yeah Adiós 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 Adiós